¿Qué pasa con el fútbol actual? Con la verdad como dijo. Se paró. No, pero se paró. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves, hermano? O sea, una de las peores crisis que estamos pasando, ¿no? A ver, a nivel dirigencial, mal, ¿no? Ha sido una crisis profunda. ¿Y a nivel futbolístico? Ha sido una de las peores actuaciones de los equipos bolivianos, tanto en Sudamericana como en Libertadores. Todos los equipos han quedado afuera, absolutamente todos. Entonces, una de las peores crisis del fútbol. Entonces, viste que antes podíamos decir que ganábamos en la altura. Ahora están viniendo y nos ganan en la altura. Entonces, creo que lo futbolístico también está... Sí, sí, pero desde el 93 a esta parte, desde que le ganamos a Brasil, recordarás aquel partido que nadie se olvida cuando clasificamos al Mundial. Le ganamos a Brasil 2 a 0 en La Paz. Desde aquel partido que todas las selecciones y equipos toman previsiones. Ya no vienen como antes a La Paz. Hoy en día usan cámaras hiperbáricas para aclimatarse a la altura. Nunca supe qué era eso. Se van a la altura a aclimatarse. Y muchos equipos, aunque no quieras creer, usan Viagra. Ah, he escuchado. Un vaso dilatador, exactamente. Para subir montañas y vasos. ¿Te ayuda? Sí, pero hay que usar el calzón de lata para jugar. Hay que usar el calzón del eleccionista. Después vas a estar marcando. Hay que usar de eso. No sabía que... Pensé que era un mito eso de Viagra. No, sí, sí, lo usan en La Paz. Me lo vas a contar ahora en el programa de eso. ¿Te parece? ¿Vas a ir a la altura? No, no, no. Para que la gente sepa. ¿Qué pasa en el fútbol? Ah, claro.